Música Empezamos un poco desde cuando llegamos, así. ¿Encontraste cuando llegasteis? Me han dicho que vas a San Sebastián y luego vas a Irón y entra a Francia, porque yo no tenía idea para quedarme aquí en España, ¿sabes? Y hasta cuando he ido a Bayón me ha cogido la policía y me ha traído al centro de Meneo. Y aquí estoy. Directamente al centro de menores y luego pensaba que me iban a ayudar más que no me iban a dejar en el principio en la calle porque en el principio yo no sabía nada de la calle, aunque ellos me estaban diciendo que igual no te vas al piso de mayores o de menores, pero vas a salir a la calle y yo no pensaba que lo van a hacer de verdad hasta que ha llegado el momento y me han echado. La gente que sale del centro de menores hasta que entra en el piso pasa un mes, dos meses en la calle. Pero Osama le han dicho a los indicadores que va a pasar más o menos un mes en la calle, al final ha pasado un año y medio, no sé cuánto. Pero eso fue porque la lista era muy grande. Una vez hemos entrado a esta tienda de segunda mano, no es una vez, muchas veces, pero una vez me ha preguntado la chica lo que estaba y me ha dicho, ¿Por qué siempre lleváis las mochilas? Me he dicho que vivimos en la calle y tenemos aquí nuestra ropa, nuestra ropa para limpiar los dientes. Ella no sabía que hay chicos jóvenes que viven en la calle, no sabía que hay chicos jóvenes que viven en la calle. Es como eso, esa poca. La restauración lo ha dicho. Es como si está conmigo. No sabía que viven en la calle. Pero, como mi dolor, yo me he dicho que vivimos en la calle y hasta acá. Es como si me muere de la calle, me está aquí el chica. Gracias por ver el video.